¡Hola gente! Bienvenidos a EcoSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante. Y sin más empecemos con este video. Señoras y señores, vamos a hablar de las novedades del fútbol ecuatoriano y empecemos con la chataray que presentó su nueva camiseta para este 2021. La Universidad Católica presentó la nueva piel para la temporada 2021. La chataray jugará con Mevo Libertadores, Liga Pro y Copa Ecuador en el ámbito local. Y estas son las nuevas camisetas de la Universidad Católica, tanto la titular y también las alternas. Me parecen muy, pero muy interesantes. Incluso está una camiseta especial para la Copa Libertadores. Bueno, me gustan, me gustan los diseños que ha optado en este año la Universidad Católica. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, seguimos con las novedades ya que se conoce al 100% el rival de Independiente del Valle para la Comebol Libertadores. El conjunto de Independiente del Valle ya conoce a su rival en la fase 2 de la Comebol Libertadores en su edición 2021. Se trata del cuadro chileno Unión Española, que en el torneo local aseguró el cuarto cupo y deberá enfrentar al equipo de Renato Paiva en el torneo continental. Esta llave tendrá su primer enfrentamiento en Chile con el partido de ida programado para el 9 de marzo. Mientras que el 15 del mismo mes se jugará la revancha en la ciudad de Quito. Entonces ya saben, Unión Española versus Independiente del Valle por la fase 2 de la Comebol Libertadores. Ya tiene rival el Independiente del Valle. Vamos a ver cómo le va. Esperemos que le vaya de lo mejor al equipo de Sangolqui. Bueno, vamos a hablar de las novedades de Liga de Quito. La noche blanca fue para los salvos. Liga de Quito venció en la noche blanca al Macará dos tantos por uno. Una presentación de Liga Deportiva Universitaria de Quito donde se enfrentaban a un gran Macará. Y donde también se presentaron las nuevas camisetas, la nueva piel de Liga, que son las siguientes. Acá pueden ver la nueva camiseta de Liga, la titular y también las dos suplentes. Vaya sorpresa que me llevé. Gran, gran diseño que tiene en este 2021 las camisetas de los salvos. ¿Qué les parece del 1 al 10? Califiquen acá abajo en los comentarios que los estaré leyendo. Recordemos que estas camisetas se filtraron. Al menos la titular se logró filtrar. Pero de verlo de lejos, ¿no? Una cosa ya es verlo ya en la presentación. Y creo que a muchos liguistas les gustó la nueva camiseta. Bueno, nos vamos a hablar del Club Sport de Melek. Porque hay muy pero muy buenas noticias. Jugadores que presentaron COVID recibieron el alta médica. Gracias a la periodista Jocelyn Vera se pudo conocer que Melek jugará con plantilla completa. Los jugadores que presentaron COVID positivo recibieron el alta médica. Y se reintegraron a las instalaciones del polideportivo Los Samanes. Recordar que los azules jugarán este día lunes 19 horas ante el Manta en el estadio George Capuel. ¡Qué buenas noticias! No solo para Melek sino también para todo el fútbol ecuatoriano. Ya que está completamente recuperado. Al menos en el tema de la plantilla no hay casos positivos. Y eso es bueno porque esta misma semana inicia la Liga Pro. Y no queremos que se vaya de las manos. Así que muy bien. Buena noticia para el bombillo y para el fútbol ecuatoriano. Así que muchísimos éxitos. ¡Fútbol internacional! Edson Montaño tiene nuevo equipo en el fútbol argentino. Edson Montaño jugará en el fútbol argentino. Esto se pudo conocer gracias a la información del periodista César Luis Merlo. Y de igual manera Independiente del Valle lo confirmó. Y esto es lo que dijo. Edson Montaño llegará sin cargo ni opción de compra por una temporada. A Sarmiento de Junín. Equipo que ya juega en Primera de Argentina. Que fichó al delantero proveniente de Independiente del Valle. Bueno señores y señoras. Edson Montaño tiene nuevo equipo en el fútbol argentino. Así que ¿Qué les parece? Esto ya es 100% confirmado y oficial. Esperemos que le vaya de lo mejor al delantero ecuatoriano. Muchísimos éxitos. Piero Incapié titular en una nueva victoria de Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba tuvo un auspicioso debut en el torneo argentino. Frente a Patronato donde ganó 1 por 0 en el estadio Mario Alberto Kempes. Con Piero Incapié como titular. El único gol del partido fue obra de Carlos Ausqui a los 16 del partido. El central ecuatoriano de 19 años fue titular en lo que se perfila para ser la temporada de consagración para el joven ex Independiente del Valle. El próximo partido de Talleres de Córdoba será ante Gimnasia y Esgrima de la Plata. Ojo con Piero Incapié en esta nueva temporada del fútbol argentino. Póngale atención a ese muchacho que es un gran gran defensa que puede consolidarse en el fútbol argentino. Y que también puede apoyar a la selección ecuatoriana del fútbol. Es un talento, es una joya, es fantástico ese defensor muy joven. Vuelvo y repito, pónganle ojo a Piero Incapié porque es un tremendo crack. Bueno, Daniel Segura marcó en el fútbol mexicano. Por la jornada 6 de la Liga MX Sub-20, el equipo del Puebla recibió al Juárez y donde hubo presencia ecuatoriana. Los goles fueron parte de Ángel Robles al 8, del tricolor Daniel Segura al 24 y finalmente de Alberto Herrera al 29. Este es el primer triunfo del equipo del ecuatoriano que sigue sumando minutos en dicha categoría para luego llegar al primer plantel. Así que qué bien, qué bien por Daniel Segura que está primero en un proceso de adaptación antes de llegar al primer equipo. Y que lo está haciendo de la mejor manera que ahora también ha marcado su primer gol al minuto 24 ya con el Puebla Sub-20. Me parece bien, me parece bien que se adapte, que tenga confianza y que pueda triunfar el ecuatoriano. Muchísima suerte para Daniel Segura ya que estamos en México. Ahora hablemos del Toño Valencia y de Jeff Montero que cayeron en el estadio Azteca. La noche de el sábado, los ecuatorianos Antonio Valencia y Jefferson Montero fueron titulares con la camiseta del Querétaro en un duelo importantísimo ante la América en el estadio Azteca. El equipo de los Gallos Blancos cayó por dos goles a uno en un duelo que fue accidentado para los visitantes debido a la expulsión de Alexis Doldán al minuto 12. De inmediato, el árbitro también dispuso de la admonestación del capitán Antonio Valencia por reclamos. El primer gol de la América llegó por medio de Santiago Naveda al minuto 25. Y a esas alturas del encuentro, el entrenador del Querétaro dispuso la salida del campo de Jefferson Montero. Al borde de descanso, Ángel Zapulveda dio las esperanzas para el equipo del Toño. Pero a poco del final, un balón suelto en el área chica fue conectado por Henry Martín. Antonio Valencia actuó a los 90 minutos. Con esta derrota, el Querétaro está séptimo en la tabla con 9 puntos en 6 jornadas. Bueno, el Toño Valencia y Jefferson Montero jugaron, disputaron minutos en este encuentro. Salió sustituido Jefferson Montero, el Toño Valencia jugó los 90 minutos, le sacaron tarjeta amarilla, perdieron contra la América. Esperemos que se logren recuperar y para el próximo partido podamos tener buenas noticias. Para los ecuatorianos, fútbol europeo, Dijon de Aníbal Chalá perdió ante un rival directo en la permanencia. En el marco de la jornada 25 de la Ligue 1, el cuadro del Dijon donde juega Aníbal Chalá perdió un duelo clave en condición de local ante el Nimes Olympique en el estadio Gunston Gerrard. El ecuatoriano arrancó en la banca de suplentes e ingresó al minuto 85. Con este resultado, el equipo del ecuatoriano ocupa el último puesto de la tabla con solo 15 puntos. Y en la siguiente fecha deberán visitar al Lenz en el estadio Félix Boyaer. Y bueno, estas son las noticias con Aníbal Chalá que sigue sumando minutos, pero que el Dijon no da pie con bola. Cada vez se hunde más y es claro, candidato al descenso, una pena, pero al menos también Aníbal Chalá está sumando minutos en Francia. Sigamos con las novedades. Quique Saverio anotó con su nuevo equipo. El Quique Saverio que dejó el Osasuna para tener más oportunidades de jugar, llegó a la Andorra. Y Saverio anotó un gol para que los suyos puedan sumar un punto ante el Gimnastic. En un duelo válido por la 16ª jornada de la 2ª División B de España. Empieza también Quique Saverio también a mostrarse, salió de titular, marcó su primer gol. Ojalá que esta sea la oportunidad para que Quique Saverio despunte, que muestre todas sus habilidades y pues que ya veamos la mejor versión del ecuatoriano. Muchísima suerte para Quique, muchísimos éxitos, que sea el primer gol de muchísimos en su nuevo desafío. En el Andorra, así que que le vaya de lo mejor al ecuatoriano. Buenas noticias para Gonzalo Plata. Hace unos días se pudo conocer que Gonzalo Plata, quien milita en el Sporting Lisboa, está entrenando con el plantel B del equipo portugués. De manera sorpresiva, esta decisión fue tomada por el entrenador Amorín, quien quiere el máximo compromiso de los jugadores en los entrenamientos y partidos. Independientemente de su nombre y condición. El medio récord indica que la situación de Plata podría revertirse en los próximos días, ya que es una situación temporal y espera verlo al 100% en poco tiempo y ya subiendo nuevamente al primer equipo. Así que esto es lo que está pasando con Gonzalo Plata. Faltaría muy poco para que deje de entrenar con el equipo B y pueda ascender nuevamente al primer equipo. Esperemos que esto escarmiente Gonzalo Plata y que vuelva de la mejor manera, pero sabemos, sabemos cómo es el técnico Rubén Amorín del Sporting Lisboa. Ojalá, ojalá que Gonzalo Plata pueda despuntar y que sea lo mejor para el futuro del ecuatoriano, de la joya ecuatoriana. Muchísima suerte para Gonzalo Plata. También destacaron a Moisés Caicedo. El Brighton donde milita el joven ecuatoriano Moisés Caicedo le realizó una nota exhaustiva sobre las habilidades del tricolor y su gran posibilidad de debutar en la Premier League. Y esto es lo que puso. Aunque aún sea un adolescente, el ecuatoriano llega al club con un pedigrí nacional e internacional. Parece el arquetipo de un mediocampista de Potter, técnicamente excelente, con una amplia biblioteca de pases y competente como portador de la pelota, técnicamente excelente. Esto es lo que puso el Brighton describiendo a la nueva incorporación Moisés Caicedo, que ya esperamos ver el debut del ecuatoriano oficialmente en la Premier League. Están enamorados, están muy contentos con el nuevo refuerzo. Así que vamos Moisés, vamos, ya queremos ver ese debut, ya queremos verte ya oficialmente en la Premier League. Ojalá que se pueda dar lo más pronto posible para el niño prodigio, para Moisés Caicedo. Y este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho, los quiero como no tienen idea. Un saludo enorme, un abrazo, hasta luego.